Hola, soy Roberto Rodríguez y esto es El Mundo en Siete Días. Hoy vamos a hablar de algo que me encanta. La música. ¿Cuál es la propuesta musical en Quito? ¿Qué es lo que está pasando con los lugares, con la música en vivo? Y sobre todo con ese sabor a nostalgia. Vamos a hablar del flashback. Hoy nuestro invitado es Jorge Silva y hoy les tenemos comentando sobre esta nueva propuesta que llega a la capital de los ecuatorianos. Gracias por estar con nosotros, sumarse a nuestra comunidad, darnos like y seguirnos aquí en nuestro canal digital en YouTube de FM Mundo Live. Arrancamos aquí y ahora. Muy bien y lo habíamos anunciado estas semanas, se inicia un nuevo periodo del flashback en la ciudad de Quito. Y digo un nuevo periodo porque el flashback ha tenido varios momentos y ha formado parte sin duda de la historia y de la cultura de la capital ecuatoriana. Vamos a conversar con mi buen amigo y además gerente del flashback y director de la banda del flashback. Una dualidad un poco interesante de la que vamos a charlar ahora con Jorge Silva. Jorge, qué bueno poder conversar contigo ahora acá en la radio con la alegría que te comentaba días atrás de la apertura del flashback en esta nueva etapa. Cuéntame para ti qué significa este nuevo abrir el flashback, esta nueva apertura. Buen día, muchísimas gracias Roberto. Pues nada, después de una década de pausa de la marca, más que nada porque la actividad musical la he mantenido desde hace más de tantos años. No sé cuántos, pero son varios. Entonces nada, ahora el poder volver a abrir la marca flashback me causa mucha emoción porque hay mucha expectativa. La verdad es que yo la había dejado como en el baúl de los recuerdos y había dejado como archivada y había pensado que estaba muy difícil la posibilidad de volver a hacerlo. Mucho más ahora que vino la pandemia y que el negocio de entretenimiento fue el primero en cerrar. Entonces, digamos, la motivación no fue tan fuerte para volver. Sin embargo, después de darme cuenta un poco de la necesidad que Quito tiene en el sector de entretenimiento y después de hacer un estudio de mercado, me lanzo de vuelta con la propuesta de flashback. Que particularmente tiene un toque nostálgico, no toque, sino un insight nostálgico con la gente y eso nos permite conectar a mucha gente. A mucha gente que necesita de un espacio de este tipo de música y de propuesta de música en vivo, sobre todo que es lo que yo resalto del flashback. Es decir, la nueva propuesta que viene ahora no es un reabrir el flashback de hace tiempo, sino es un refresco también a la propuesta musical, ¿lo entiendo por ahí? Claro que sí. Gracias por el empuje. Por supuesto, la idea es que se mantenga el mismo insight, que es la nostalgia, pero claro, tenemos que un poco actualizarnos al momento y a encontrar una oportunidad de negocio en un nicho. Y para mí ese nicho significa los noventas. La verdad es que es un poco subjetivo el tema de ochentas, noventas, dos miles. A nosotros la música en esa época nos llegaba un poco tardía. Es decir, quienes vivimos la música de los ochentas en los ochentas, en los noventas, dos miles ya no, tal vez un poco ya más actualizado. Pero la música nos llegaba muy tardía y la comunicación con la música o el contacto con la música era a través de una sola vuelta. Es decir, la radio era quien nos proveía de todo el feedback musical, no como ahora, que uno puede elegir... Lo que acabas de tocar es algo muy cierto y es interesante la reflexión que haces. Porque claro, no teníamos la inmediata... El internet no existía en aquel entonces. Entonces, quienes disfrutamos de la música de los ochenta, lo hicimos en los noventa. Eso es muy cierto, porque las canciones las lanzaban en los ochenta, pero hasta que llegaban, nosotros las tocábamos en la radio y demás, las farreamos en los noventa. Entonces, sí teníamos, vamos, no una década de atraso con la música, pero casi. No es como ahora que un artista graba una canción y salen los Beatles, que escuchábamos el otro día, remasterizan algo, reproducen algo y de inmediato están plataformas en el mundo entero. Para que eso pase, yo me acuerdo, cuando me llega Roxette a las manos, era un cassette que había pasado de las manos, de las manos, de las manos, de las manos, y que venía de Suecia y que lo había traído a mí. Hasta que llegó a mis manos Roxette, The Look ya lo había grabado hace un año atrás. Y nosotros lo empezamos a tocar en Ecuador recién y en un cassette de una banda experimental que existía en Suecia. Entonces, eso pasó mucho con la música, ¿no? Y tienes muchos, de los que hemos conversado otras veces contigo, del One Hit Wonder, artistas que lanzaron una sola canción y eso fue, y desaparecieron, pero llegó en los noventa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, entonces, el propósito es el mismo, es conectar con la gente a través de la nostalgia y sobre todo con una propuesta de música en vivo, que es en lo que nosotros nos especializamos. No solo con el negocio de Flashback, sino con las otras discotecas que hemos hecho a lo largo de estos años. Pero particularmente con esta, la intención es, claro, salir con un producto, con una propuesta musical que esté más anclada en los noventas, tal vez. Porque eso ya pertenece a gente, ya hablando en términos de edad, gente que está entre los treinta y cinco a los cincuenta y cinco. Entonces, estamos ahí como que, ya te digo, también el tema de los ochentas es muy subjetivo, porque a veces hay muchísima gente que ni siquiera se da cuenta de una década a la otra. Para mí, musicalmente, hay una marcada diferencia en cuanto a la propuesta musical, inclusive a la representatividad de las bandas en el mundo. Me parece que los ochentas fue mucho más fuerte. No obstante, hoy por hoy, hoy por hoy me parece que ya como la música es tan democrática, todo lo que uno escucha y lo que escuchó ayer ya sigue siendo nostálgico también, ¿no? Y ya sigue siendo flashback de alguna forma. Entonces, no creo que tampoco el enmarcar demasiado en una década es lo correcto. Te vas a los dos miles y tienes música de vuelta que te parece que es de hace tiempo, ¿no? Y oyes canciones del dos mil veinte y ya te suenan a antiguas, ¿no? Entiendo. Entonces, el concepto flashback hoy abarca eso, es decir, no el flashback hacia el ochenta o noventa, es el flashback hacia lo que fue éxito. Hacia los éxitos, hacia generarle un flashback a la gente, porque lo que acabas de tocar es muy cierto. Backstreet Boys sigue siendo un flashback, igual que lo es Bon Jovi, luego que lo lleguen a hacer los Beatles, esos diferentes momentos y épocas. Pero Backstreet Boys, hoy por hoy, los Nzink y todas estas bandas que fueron muy famosas en su momento, que para mí musicalmente son muy cercanos, pero para las generaciones que han ido creciendo, son un flashback. Exactamente, exactamente. Esa es la idea. Ahora, ustedes como banda van a mantener la propuesta de la tocada en vivo, ¿no? Claro, a ver, el flashback no existe si es que no hay la música en vivo. Tú sabes que la motivación más importante para mí de este negocio tiene que ver con la música en vivo, porque es mi pasión, es lo que me gusta hacer, al margen del tema del negocio. Entonces, la propuesta está ancladísima en el tema de la música en vivo, que cabe decirlo, ha tenido menos, ¿cuál es la palabra? Relevancia, no relevancia, porque más bien hay una oferta enorme hoy por hoy en todos los negocios de entretenimiento y en varios tipos de negocio con el tema de música en vivo. Pero quiero decir que con un espacio de calidad especializado en el tema de música en vivo, pocos, pocos. Y te comentaba, incluso contándote un poco del estudio de mercado, es triste saber que menos del 10% de la gente está dispuesta a pagar por música en vivo. Es decir, ya lo asumen como parte de la oferta de cualquier negocio, no solo de entretenimiento, sino gastronómico. Porque no sé si te has dado cuenta, pero hoy por hoy todos los negocios que también mutaron a partir de la pandemia, que ya no son precisamente discotecas, sino que son restaurantes con una mezcla de música en vivo y que termina en fiesta, y como que la fiesta se iba poniendo, de a poco iba avanzando en la medida en la que nos iban soltando en la pandemia. Es decir, como que fue ese cambio en el que la gente no se levantaba de sus puestos por el temor, y luego poco a poco en los mismos puestos donde estaban comenzaban ya a bailar. Entonces fue cambiando como que la oferta y también la forma de comportarse de la gente, ¿no? Esto fue muy a partir de la pandemia. Pero la oferta de música en vivo, pucha, en todos los lados, ¿no? En todos lados. Y no quiero juzgar frente a eso, sino me parece que más bien es una gran oportunidad para todos los músicos acá, de que tengan espacios. Sin embargo, lugares especializados con el tratamiento que Flashback le da, creo que muy pocos. Bueno, es que también es eso, ¿no? Y lo hemos conversado contigo y con varios amigos muchas veces. Saber a lo que uno va. Cuando vas a un lugar y sabes lo que o esperas encontrar algo, ¿no? Entonces es diferente llegar a encontrar salsa, merengue, baladas y rock a encontrar un lugar que tiene una propuesta especializada. Entonces un poco ya sabes a lo que te atienes, en el buen sentido de la palabra. Es que Flashback es un nicho. El Flashback es un nicho. Yo creo que lo que convirtió Flashback en una love mark, en un momento determinado, cuando arrancamos y creo que en su mejor auge, tal vez en el 2008 o 2009, era justamente eso, lo que tú acabas de decir. La gente sabía lo que iba, sabía con quién se encontraba, sabía la música que iba a tocar, sabía cómo iba a bailar, sabía en qué rinconcito se iba a apoyar. O sea, todo eso era parte de la experiencia Flashback, que hoy podemos revivirla, ¿no? Y ahí ya con eso ya quiero terminar, porque si no ya me empiezo a acordar de un montón de cosas, las que no me había acordado. Pero por el escenario del Flashback han pasado muchísimos artistas también. Bien, vamos, Israel Brito, Juan Fernando Velasco, los Air Supply, ¿no es que hasta Charlie pasó por ahí? Charlie, claro, en un ensayo privado. Charlie García, es decir, el Flashback también ha sido ese lugar donde los artistas se juntaban a hablar de músicos con músicos y a tocar con músicos, porque todos los shows que acabo de nombrar han sido espontáneos o generados. Es decir, no es que era el concierto, sino que era una situación orgánica, que el artista estaba ahí y se sentía en tan buen ambiente que se paraba y se iba al escenario y se armaban unas noches fantásticas, ¿no? Es que, claro, la naturaleza del Flashback a nivel de propuesta, como te dije, estaba anclada en el tema de la música. ¿Y por qué anclada en la música? Porque quienes formamos el Flashback en su momento, la primera discoteca, éramos gran mayoría músicos. Entonces estábamos en un entorno musical y teníamos cercanía, te diría, creo que con todos. Y eso nos permitía hacer que muchos de ellos vengan a nuestros escenarios y disfruten de estar en el escenario. Y a otros que estén viendo desde abajo y disfruten de verse a los amigos tocando en el escenario. Esa fue una cosa muy, muy interesante que sucedió. Yo le di, yo conté el 2007, conté 38 conciertos que hice con artistas nacionales. No sé de dónde saqué tantos porque reviví a unos que ya estaban un poco oxidados. Me acuerdo que hice unas cosas con Umbral, por ejemplo, una banda que es de los... El Pancho y el Nelson. El Pancho y el Nelson. Hicimos 12 cosas con Contravía, con Ricardo Perotti, los Chauchaquins. Tengo una anécdota. Los Chauchaquins no habían lanzado todavía un disco. Y yo registraba todo esto tecnológicamente. Es decir, yo grababa todos los shows. No sé de dónde se filtró y el primer disco que salió de los Chauchaquins fue el que se había grabado en el flashback, en vivo. Es decir, y te puedes numerar así un montón de cantantes y artistas que tuve la oportunidad de tenerlos y poder también tocar con ellos durante mucho tiempo. Y eso también se convirtió como en una casa de los músicos que nos dio la posibilidad de que tengamos el supply, que eso fue, por ejemplo, una cosa que nadie se imaginaba. Esa sorpresa enorme. O como cuando Charlie vino en un fin de semana, post-concierto, porque fue después del concierto. Pero en ese momento su esquema era que debía tocar todos los días. Y me pidió el espacio para ensayo a través de la gente que él estaba representando acá. Y tuvimos la oportunidad de hacer un show en vivo con Charlie para 30 personas. Es increíble. Esas cosas son cosas que han marcado mucho también la trayectoria y la historia del flashback. Bueno, y se viene una nueva etapa. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo. Yo creo que hemos recordado y me he quedado con ganas de conversar de muchas historias. Claro, ya entramos al anecdotario y hay muchas cosas que han pasado en el escenario del flashback. Muchos artistas y muchos gratos momentos que llegan a la mente. Mis mejores deseos en esta nueva etapa y a la gente que vaya y que se la goce, que la pase bien. Yo creo que es una buena nueva oportunidad de poder encontrar un lugar donde se pasa bien y donde hay música en vivo, donde hay rica comida. Así que te felicito a ti por seguir creyendo, por seguir emprendiendo, por seguirla luchando, porque este es un negocio complejo, como muchos otros que la gente se lanza a emprender en el día a día. Así que mis felicitaciones. Muchísimas gracias y les dejo la invitación para que a partir de este próximo jueves, jueves 23 de noviembre, puedan ya visitar el flashback oficialmente y estamos abiertos, vamos a estar abiertos de martes a sábado. Una oferta nueva también, una oferta nueva de horario, tanto en días de operación como en horario, a partir de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. Así que bienvenidos todos y les esperamos. Continuamos con más, nosotros aquí en El Mundo en 7 días.